Hello Do you have a mic? Yes, do you hear me? Yes, I hear you Nice Since I'm cheating Cómo? Ha dicho? Que esta chateando? Chateando? Ha dicho I'm cheating? To the city or maybe here? I don't know Wait wait wait, are you using hacks? Yes But for real or you are trolling me? Oh for real Team shock Well there are guys there Making contact with the enemy But one second I don't play with hackers Okay well bye Then I guess No no bye no I'm going to clip that And send it to respawn Okay? Yeah, yeah Well it's good I have a scooter So if I get banned I just make a new account And why you cheat? You are so young To cheat The enemies are shooting at me Oh yeah I got banned On a legit account once So I was started Of playing it legit How old are you? 12? Yeah Yeah No falla I have some questions to you Because I want to understand your mind Yeah of course So what do you prefer to cheat in a video game And not play fair And just be better With the time I think it's fun to just like Try to bypass the bands And just Try to maybe like Look legit Now I'm not looking legit at all I'm not trying to But It's just like exciting But you know that It's very more exciting to To improve Your gameplay With the time I guess I guess I guess I get what you mean But I just Yeah I just Like This style Playing But it's not fair Because you You People don't have Aimbot And That trash So You are just bad people You know? It's a bad behavior And you are bad people You understand that Or no? Yeah I do And you like to be bad people Or You don't care I don't really mind But The squad bought the farm Yeah We got this What the fuck? I've like I started like cheating A long time ago now And Yeah Uh Do you want to interview me? Or Eh It's difficult to me Because I don't speak English very fluent So it's difficult But I just Don't understand Why you do this So it's strange for me Because the good part Of gaming is You are noob And you Play and you learn And you improve So you Feel very good with yourself You know? But if you cheat If you are bad player And you cheat You will never improve So you will be Always Bad player I know That's That's so So sad For a child In my opinion But I got like False band Like once Long time ago And I just It wasn't Fun to play anymore Like On a low account Without anything Great Already inside the ring So yeah I just started cheating Then For me It's Ultra Hyper Sad Sorry I just want to include That the Thing You need to do To start cheating Is only pay 16 dollars a month And that's it You don't need anything else You don't need any support You don't need any good PC It's just Very easy to start cheating No 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 Yeah yeah I know I know I know that It's very very easy In Apex Okay Well I'm leaving I'm going to report you of course And I hope you understand one One time in your life That cheating is not fun Of course You will be more happy If you start learning the game And do things Yeah Okay bye Bye Increible chaval Increible De locos eh Wow Me acabo de meter una partida Y un chaval level 5 Me ha dicho Hola Eh Estoy usando No se que Speedhack Y wallhack Y aimhack Y aimbot Bueno yo le he dicho lo que opino de el Vamos sin mas Pero super educadamente Eh que locura eh Es un chico de 12 años Ya aprenderá Ya claro por eso no le he insultado ni nada tío Porque tampoco Tampoco es plan ¿no? Osea lo que esta haciendo me parece Absolutamente asqueroso Pero claro es Es lo que siempre os digo Que lo haga un niño de 12 años Que todavía no tiene la mente de No la tiene formada Se puede medio entender Por cierto lo tengo que reportar Osea si a lo mejor fuera un chaval de Un señor de 30 Le he dicho tío De verdad eres retrasado ¿Máquina? No No Ahí ya queda gente Que siempre caen antes que yo No se como Mozambique with de accesorio Contra una 33 Contra una A R29 Mata uno Pero ya me ataca otra party Así que por un poquito más No puedo ayudarte ahí tío Ya se que estas reviendo Pero hay otra party He escuchado la puerta abrirse Y solo tengo una Mastic porque la P20 me vale vergon Vamos a ver que estoy aquí Me ha descubierto un sir que no se si era este A ver intuyo que si Oye que quiero revivir no? Cogerla acá Corre tío que ya se viene el sir party Y esto va a ser caca de vaca Había uno por fuera Por eso yo me he ido eh Porque había uno por fuera Pero se ve que el tío Que estaba por fuera no tenía Armas Y se ha pirado más lejos Pero tengo que jugar así Tengo que jugar safe Si no no hay nada que hacer Vale vamos a pusear esto A ver que pasa Se supone que se están pegando Pero hay que ir con muchísimo cuidado Que ya sabemos como va esto Se están pegando De repente se van todos Y se acaba Los revientan todos Aquí hay un swap bien fresco Un ojo mucho No épica me llora Super tocado Fuera Once más Veintidós Vale ahora se tirarán los otros eh Yo creo que ahora se tirarán los otros No? Se habrán pirado más lejos Porque quedaba uno Aunque igual que pillo la tirolina Es ese cadáver No lo sé Bueno estos tenían buenos escudos Y no les ha valido para nada Así que Hasta luego Se pegan allá Nos piramos eh Mate 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 Jaque mate Nos piramos eh Que grande el mate eh Mira Y justo me ha reconocido Si es que la gente que me veis Normalmente sois buenos tío O sea no sois jugadores profesionales Pero sois gente que sabe Más que un guiri Que no tiene ni idea del juego Y como siempre digo No es su culpa Pero respawn me los pone tío No sé por qué Vale han saltado eh Eso nos viene fresco Un auto reviviendose Puede ser Ah no Ah que es que hay otra party Eso no tengo que les de eh Cuidado hostia Si que les ha dado si Toma tonto Camper asqueroso Nooo Con tus mierdas Ay Turbocharger Once balas solo Dime que hay energy por aquí porfa No No Si Si Ah 65 solo Bueno me vale Que fresco Uy Que fresco Para vosotros que arma sería la de lejos La jabok o la flatline Osea iríais así O iríais Así Con la jabok de lejos En este caso como tengo Pocas balas la jabok va a ser de cerca 100% pero Como os pinta más a vosotros La flatline Le dejo Jabok de cerca Si verdad Si que la jabok se va mucho más Bueno la flatline se va también Hay un tío ahí No le voy a disparar Porque no tengo carabina Ni sniper Así que nos vamos a acercar Vamos a pillar a esta altura Y a ver que pasa Mira se está curando Se ha reventado Muy reventados eh Es que le doy en teoría Está muy tocado este La otra señora ahí No se porque no he disparado Tenía un montón de balas Crackeada Está la otra party eh Cuidado Que estos se pegaban con otros Hay que tener cuidado Y esos otros ahora Han dicho Ay se pegan Vamos a poner ellos 100% Voy a volver a pillar la altura Hemos matado uno La otra ha huido Y ahora el tema es ¿Dónde está la otra party? Mira, mira, mira Están aquí ya Esta es la otra party no? Ah no, sigue siendo la horizon Ojo Gente volando hacia aquí eh Ojo un mastercito ¿Qué pasa tío? Vamos a por ella Sin hacer ruido Sin hacer ruido Que mal me da el juego hoy tío De verdad va tirones No me va A veces ni a 60 FPS Lo juro Esa es la que está sola en realidad eh Vale, vale, no, pero los masters son los que han entrado yo creo Cuidado a ver que si se disparan bien son masters Ostia No me da, perfecto Le da uno eh, es hue azul creo Tiene su ulti para ir allá arriba Precisima De hecho nos podemos subir aquí Mira como disparan, mira como disparan Estando, disparando hacia arriba Que siempre es complicado eh Mira, 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 mira Te la jugaste crack Last one down Para boom, boom Perro master Lo que eres un perro Dime que tienen energy porfa Joder Nadie usa energy tío Shhh Nadie mi mierda ¿Puedo craftear aquí? Tampoco Todo mal, todo mal ¿Dónde murió la otra? Vale, todo energy tío, si ves ¡Frescor! Voy ¡Perfecto! Si hubiera más energy iría doble energy eh La L star de lejos La jabok más de cerca 100% haría eso Vale, pues se pegaban por ahí eh Y no creo que sean otros masters Porque ya Con una squad de dos masters suficiente En una partida yo creo, ¿no? Tienen que estar por aquí eh Igual dibujamos mi ulti No les veo No les oigo No les oigo Se han pegado tío A este le han matado hace poco Tienen que haber ido para allá, ¿no? Es que si vas, si vas Aquí es muy importante ir sin hacer ruido Se pegan allí Se pegan allá Y se han matado ¡Uf! Aquí nos van a cerrar luego Pero me mató amigo ¡Veja gente aquí! ¡Uf! ¿Veamos posición? Mira mira que buena posición Reventada Crackeada esa de ahí Crackeada esa de ahí ¡Métele, métele, métele, métele! Crackeada de nuevo ¡Foder! ¡Métele, métele, 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 métele! ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Foder! ¡Foder! Le gastó 800 balas ¡Buen chalto! ¿Ha subido? ¿Están reviviendo a alguien? Vente abajo si quieres Yo no puedo subir ¿Les están reviviendo aquí? Buenísima tío Cuidado que hay más parties cerquita Podemos volar ahora Vamos a volar, ¿vale? Vente conmigo Ostias Vale, vale, yo me espero Tú curate ¿Te estás curando o no? Yo veo que no, ¿eh? ¡Mate! ¡Ah, sí! ¡Uy! No me salía que se estaba curando O sea, quiero decir Me salía abajo Pero él no estaba haciendo como la animación Estaba quieto Deberíamos ganar esto ¡Mate! ¡Vivan los mates! ¡Me encantan matemáticas! Se iba a matar, gente En el Apex, digo Está ahí, escudo rojo Vamos a jugar Vale, esto se va a jugar Se pone ahí detrás de eso Perfecto Mi Kuni la ha rozado Le ha tirado a Narnia Pusea Vamos a por él Nos va a hacer el portal Pues te va Va, va, va hacia el portal Ah, 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 ah Que bueno, tío Buena, matemático GG's Mate... Mático El buen materios, eh El buen materias, chaval Muy buena, tío Buena, tío Buena, tío Que casualidad Que me encuentro con alguien Que al principio me dice Máquina En plan, que me conoce Que casualidad Que justo Es alguien bueno, eh Justo, tío 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 Tío